Fashionistas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube y hoy traigo parte número 2 de tendencias otoño-invierno. Estamos a días de que se acabe, o más bien a dos semanas exactamente, de que se acabe el mes de septiembre y entremos oficialmente a lo que es la temporada de otoño-invierno. Y déjame decirte que a lo mejor tú estás pensando, Kat, yo vivo en clima tropical, donde aquí no está ese cambio de estación, entonces, ¿qué me importa a mí lo que es tendencia? Bueno, lo importante es acá que lo adaptes a tu país, es decir, las botas altas no las vas a usar por supuesto, pero lo que es colores y déjame decirte incluso piezas como palabra de honor que van a estar en tendencia para esta temporada, las puedes usar, entre muchísimas otras más que ya te voy a comentar antes de comenzar a iniciar oficialmente parte número 2 de tendencias otoño-invierno. Bueno, si tú eres nueva por acá y no me conoces, me presento, yo soy Katerin, mejor conocida en redes sociales como Kat La Fashionista, soy otra demanda de articularia, especialista de moda y lujo. Este es el segundo vídeo que estoy haciendo semanas atrás, yo te hice parte número 1, tendencias otoño-invierno. Si no lo has visto, te lo estoy dejando acá arriba o también al final de este vídeo, ya que lo puedes ver primero este parte número 2 y cuando termines te vas a ver parte número 1, esto es como la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Y ahora sí, chicas, comencemos con tendencias otoño-invierno, parte número 2. No me olvidaba, chicas, si a lo mejor ustedes ven todas estas tendencias y dicen, ¿cómo yo puedo adaptar esto a mi estilo de vida? Porque te cuesta saber cuáles son las piezas que mejor te quedan a tu morfología, que eso es clave, chicas. Recuérdense que a la hora de la moda no tenemos que seguir tendencias, sino adaptar esas tendencias a nuestro estilo de vida y a nuestro estilo personal. Te recuerdo que abajo está el link de mi página web donde están mis clases y mis asesorías de imagen que no importa en qué parte del mundo te encuentres estas clases, las puedes ver porque las hago por Zoom. Son en vivo por Zoom y también están en formato grabado, toda la info en mi página web. Y ahora sí, comencemos oficialmente, tendencias otoño-invierno, parte número 2. Voy a comenzar con una pieza que a mí me encanta y es el denim. Sí, justamente yo uso muchísimas chaquetas de jean y déjame decirte que por fin para esta temporada otoño-invierno el denim va a estar in, va a estar trendy. Aquí te dejo imágenes de Carolina Herrera. Mira qué elegante, uno puede estar con un total look en tenis, verse divino. De hecho, esta camisa, ahorita que la estaba viendo para este video, me recordó inmediatamente a la que tenía Carolina Herrera en su desfile Spring Summer 2023 que fue mostrado hace unos días. Yo te hice un pequeño resumen, te lo voy a dejar acá arriba y también al final de este video porque justamente esta camisa ella la tenía puesta. Y me encantan estos total looks de falda, de camisa, que uno dice, wow, qué fashion, qué trendy se puede ver jean. A mí me encantó esta falda con esta raja y estas botas. ¿Qué es lo que te digo? Las botas son clave para esta temporada, estas botas por arriba de la rodilla. Yo eso te lo nombré en el video número uno. Así que te invito a que lo veas. Si tú vives en clima tropical, tú no vas a usar esta falda con las botas. Las puedes usar con una sandalia y vas a estar divino. Entonces es importante que lo que es tendencia lo adaptes al clima del país donde vives. Pero este outfit me encantó, al igual que este otro con estos cut out divino. Dato de asesoría de imagen. Mira que ella tiene acá este vestido de tiritas muy delgaditas. Y esta chica es realmente pequeñita. Si tú eras una chica que tienes la espalda ancha, por favor no uses este tipo de camiso, de vestido, de tirita muy delgadita porque esto lo que hace es darte volumen. A esto es lo que me refiero, que ustedes tienen que usar de la moda lo que les acomode, lo que les quede bien. No seguir tendencia porque está la moda. No tengan en cuenta su morfología. Porque si tú eres de espalda ancha y usas este tipo de camisa o de vestido, vas a hacer que tu espalda se vea más ancha. Este otro vestido, esta otra camisa con esta falda corta me encantó. Se ve espectacular, así que bueno, ya lo sabes. El denim viene en tendencia a usar en forma de pantalón porque aquí lo tenemos. El denim es una pieza clave que no te puede faltar. Mírala acá, que está por la cadera. Y sí, es que la famosa moda de los años 2000 sigue en tendencia para este otoño-invierno. Incluso acá lo tenemos con esta chaqueta que este zapado está trendy, que ya voy a hablar de él. Pero yo te digo algo. Yo veo estos pantalones tan bajitos, chicas, y honestamente no me llaman la atención. Los pantalones altos hacen la figura mucho más bonita. Pero a diferencia de los 2000, fíjate que se están usando oversize. Y es que para este año el oversize viene en tendencia. No solamente en pantalón como lo tenemos acá, sino también en chaquetas. Y ya paso a este outfit con tendencia número 3 para este otoño-invierno. Porque la segunda eran estos pantalones a la cadera. Y es este estampado de cuadros o de patica de gallo. Yo te digo algo. Este estampado siempre está en todo el otoño-invierno. Son de esos estampados que nunca pasan de moda. Pero fíjate que acá la chaqueta está oversize. A mí me encantan estos outfits que son un poco más cómodos, más amplios. Que no está tan apretado uno como mujer, yo no sé, en los 2000 o incluso hace 3 años, 4 años. Que usábamos toda esa ropa tan pegada, tan marcada. Bueno, eso es bye bye para esta temporada otoño-invierno. Incluso para el Spring Summer 2023. Pero ya eso lo hablaremos en su momento, el próximo año. Pero vuelvo viendo con esta chaqueta. Esto está en tendencia. Y te digo algo. Este tipo de blazer es un poco amplio. Tienes que tener cuidado al comprarlo. ¿Por qué? Puedes ver que tú puedas hacer que tu outfit se vea como que muy desalineado. Entonces es importante que el blazer tenga algo de estructura. Porque al Cero de Versailles no son tan estructurados. Busca lo que tenga algo de estructura para que te haga la figura bonita. A mí esta combinación, como está esta chica acá, me encanta. Mira que es un look simple. Porque eso también viene en tendencia para esta temporada. Look simple. Nada con mucho arreglo. Pero se van a ver fashion con las piezas clave. Y míralo acá con este outfit. Mejor no podía estar esta chica. Me encanta. Aquí tenemos este estampado que es clave. A lo mejor tú ves este outfit y dices, este outfit es Chanel. Porque es chica. Es cierto que no. Este outfit es de Carolina Herrera. Entonces los cuadros que era lo que te decía vienen en tendencia. Y mira que lindo acá con estas botas altas. La verdad es que la chica se ve sumamente linda y elegante. Y me voy con varios outfits acá también de la casa de Carolina Herrera. Que a mí me encanta. De hecho, un video con datos claves de Carolina Herrera. Porque abrí una nueva sección acá en YouTube que se llama Escuela de la Moda. Donde te hablo de los diseñadores, de cómo nace la moda. Bueno, llevo el capítulo número uno que es realmente cuándo nace la moda. Para luego ir entrando a los diseñadores. Y cuando ya entra la fase de los diseñadores. Quiero hablar de Carolina Herrera. Porque ella para mí es una de mis diseñadoras favoritas. Tiene todo el glamour y la elegancia con la que inició su marca. Lo sigue manteniendo actualmente Wes Gordon. Que es el segundo director creativo que ha tenido en la casa Herrera. Y de hecho, todos estos outfits son de él, de Wes Gordon. Viendo con las tendencias otoño-invierno, el corte. Palabra de honor o strappler va a estar in, va a estar trendy esta temporada. Pero aquí vuelvo a tu tipo de cuerpo. Importante. Usa este estilo si va a tu morfología. Este estilo no le queda bien a todas las chicas. Palabra de honor o strappler es que tengas los hombros al descubierto. Así como están estas chicas, la verdad es que estos outfits están bellísimos. Y no sé si sabes que la historia, ese nombre, palabra de honor, se dice que estaba un diseñador y una de sus clientas que le estaba proponiendo llevar este vestido hace muchos años atrás. Que esto no se está usando. Y ella le dijo, tengo miedo, como que el vestido se me caiga. Y él le dice, palabra de honor, que ese vestido no se te va a caer. Y ahí la famosa frase, palabra de honor. Este outfit me encantó de Carolina Herrera. Y mira, tiene los colores de la temporada. Que eso te lo dije en el capítulo número uno. El morado es trendy esta temporada. Yo en ese video te hablé de los colores. Está el morado, está el foxy. Bueno, el rojo clave de la casa Carolina Herrera. Pero este outfit me encantó. Y la chica con el cabello corto, bellísima. Y mira que para la colección, lo que es resort de las casas de moda, el strappler sigue en tendencia. Esta es una propuesta también de Carolina Herrera. Ya con un diseño, vamos a decir, un poco más de primavera, verano. Porque justamente es colección resort. Voy con dos tendencias más. Vienen de moda las capas. Si vives en clima frío, que una vez anda con estos outfits bellísimos, estos vestidos, uno dice, ok, ¿qué me pongo para llegar al restaurante? Para llegar al evento, llegar a la hora de teatro sin que mi outfit se vea desalineado. Porque vamos a estar, claro, estas chaquetas súper grandes que abrigan en invierno no se ven elegantes. No son bonitas para tú llegar así a un evento, alguna fiesta, a un show de Broadway. Bueno, Wes Gordon que dijo, las capas están en tendencia este otoño-invierno. Y mira qué bellas están. Está blanca, está divina, es de Carolina Herrera. Mira cómo lo tiene con las botas altas, me encantó. Y esta morada está guau. Estos outfits me encantaron con las capas. Cuéntame qué te parecen. Y también esta temporada están de moda los sombreros. Sí, mira esta belleza de Carolina Herrera. Mira aquí, Carolina Herrera, Carolina Herrera de Coco Chanel. Coco Chanel también aquí propone lo que es el estampado de patica de gallo que te había mostrado anteriormente. Bueno, los sombreros están en tendencia. Acá tienes que tener cuidado, fashionista, si vives en clima tropical. Porque estos sombreros de tweed es para protegerte del frío. Entonces, usa sombreros, pero que el material no sea para darle calor a tu cabecita. Recuerda que la idea de estos sombreros es también en invierno protegerte del frío. Y otra tendencia que la puedas comenzar a usar este otoño-invierno, porque es colección Resort, es de signar lo que es otoño-invierno con Resort 2023, son las gorras. Esta es la propuesta, estas gorras de Chanel a mí me encantaron. Bueno, la verdad que son espectaculares y yo siento que cuando uno vive en clima tropical, es importante también una gorra, un sombrero, bueno, que nos ayuda a mantener ese cabello en orden con el tema del viento o de la humedad. Y una última tendencia que se me olvidó comentarte cuando te hablé de los pantalones bajos, es que no solamente vamos a ver pantalones a las caderas, sino también faldas como las tenemos acá. Yo ya hablé de varias propuestas, más tendencias para el otoño-invierno en ese video parte número 1, que te lo estoy dejando al final de este. Cuéntame cuál de estas tendencias piensas usar este otoño-invierno. Yo sí te digo que los pantalones a las caderas o estas faldas a la cadera no lo pienso usar. Son muy incómodas y siento que no favorece a la mayoría de los cuerpos. Sin embargo, lo que es el denim me encantó, el tema de los sombreros, el estampado de patica de gallo es uno de mis favoritos. Y bueno, por supuesto, el denim. Cuéntame qué tendencias si vas a estar usando este otoño-invierno, que te lo en los comentarios. Te envío un beso fashionista. Nos vemos otro día por acá. Y recuérdate que si quieres aprender más de moda, de tendencia, cuáles son esas piezas, qué te favorecen colores, tu morfología, encontrar tu estilo personal, todo eso está en mis clases y asesores de imagen, la información completa en mi página web. Un beso y bye bye.